Así es, muchas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Marta Doblado, ella es la titular de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno porque este es un tema en el cual la población ha estado bastante pendiente, estimada. Se habla de que al menos las personas que estén afiliadas al RAP estarían recibiendo estos 6 mil empiras si llegan a estar suspendidas de los cargos. Es así, para que usted únicamente nos despeje las interrogantes que han llegado. Bueno, definitivamente ese tema es el Ministro de Trabajo quien lo está manejando con otras autoridades del gobierno pero sí, como todos saben, el Presidente Hernández está buscando medidas de alivio sobre todo a aquellas personas que por haber el sistema empresarial y productivo o comercial disminuido sus operaciones o paralizado que puedan tener un ingreso. Y entonces es de esa forma donde se está viendo ese esquema de que el RAP pueda poner un aporte por su parte y obviamente que también el empleador. ¿Cuántas personas pueden llegar a estar en este momento suspendidas de sus labores? Bueno, definitivamente la estadística cada día va subiendo, sobre todo por el impacto que ha dado en la zona de Puerto Cortés porque ahí, pues como todos sabemos, tenemos una alta concentración de la maquila. Entonces yo creo que aquí cabe hacer un llamado a toda la población a que guardemos todas las medidas porque lo importante aquí es evitar el contagio. En la medida en que esto disminuya de manera gradual, como gobierno, se irán autorizando el retorno de manera gradual de ciertas actividades económicas. ¿Qué estaría faltando para que esta medida se implemente para estas personas que están necesitando un recurso porque no tienen nada en su hogar en estos momentos ya que no están laburando? Bueno, definitivamente lo único que falta es el tema de la parte legal y que se publique debidamente en la GACETA. Ahora con el tema del INJUPEN, como directora del INJUPEN, se ha solicitado que se suspenden debido a esta emergencia sanitaria las cuotas. ¿Qué procede? ¿Cuál es su posicionamiento? Bueno, si usted hace un análisis comparativo rápido y en base a lo que usted me preguntaba ahorita del tema de ayuda a los que han perdido su empleo, es porque han perdido su empleo, es porque no tienen ingreso. Entonces, como no tienen ingreso, hay que darles un apoyo. Apoyo que viene a través, digamos, de algo que va a dar el RAP, el gobierno, de comida, como está ocurriendo, y también de otras medidas, como es la suspensión de cuotas de préstamo. Pero, ojo, es para quien ha perdido su empleo, que se quedó sin ingreso. Es para quien ha reducido su actividad productiva y entonces no genera el ingreso suficiente para pagar o que ha parado sus actividades productivas o comerciales. En el caso de los funcionarios públicos, todos, absolutamente todos, están recibiendo su sueldo. La suspensión de garantías comenzó el 16 de marzo y justamente ese día se les acreditó el todo su sueldo en sus cuentas bancarias. Entonces, si usted lo ve también por el lado de empleados y de jubilados, analicemos también qué pasaría si sin ninguna justificación, porque están recibiendo su dinero completo, como que si no existiera el coronavirus, qué pasaría si se suspenden las cuotas. Pues sencillamente que al no tener la recuperación de ese dinero sin ninguna justificación, entonces nosotros vamos a dejar de tener o vamos a tener menos dinero para prestar. Luego vamos a tener menos rentabilidad de ese dinero. Y si tenemos menos rentabilidad, va a haber menos fortalecimiento del fondo de pensiones. Si se debilita el fondo de pensiones porque la rentabilidad disminuye por ese motivo, entonces va a haber un impacto directo en asegurar el pago de pensiones de manera perpetua. Si nos vamos a otro lado, en el sentido de que por el COVID están gastando más, nosotros simplemente miremos a nosotros mismos. El tema del COVID se atiende en el sistema de salud pública. Correcto. Número dos, hay suspensión de labores, se hace teletrabajo. Eso significa que no estamos gastando en transporte, combustible, no estamos gastando en comprar comida que es caro fuera de la oficina, como ocurre con muchos empleados. Inclusive estamos gastando menos porque hasta nos estamos endeudando menos con personas que llegaban a vender y que hay veces que no nos resistimos y comenzamos a comprar. Yo pienso que nosotros debemos de ser serios, debemos de ser responsables y las medidas que se adopten sean estrictamente las necesarias. Sobre todo en este caso del COVID, que en tanto no se descubra la vacuna para ello es absolutamente incierto el tiempo que vamos a pasar bajo situaciones de aislamiento, sea total o sea gradual. En cuanto a la ley del alivio de la deuda, entonces aplicaría la misma medida que únicamente los empleados que trabajan en las instituciones estatales tendrían que obligarse y realizar los pagos o en esta ocasión sería la readecuación de sus deudas. Bueno, la persona que pierde el empleo, si por ejemplo hubiera un empleado público que perdiera su empleo en el sector público y deje de percibir ingresos, ahí la situación es diferente. Pero para todos los empleados públicos, jubilados y pensionados que siguen trabajando, que siguen recibiendo sueldo y en el caso de los jubilados y pensionados por invalidez que siguen recibiendo el valor de su pago de manera oportuna. Si usted me pregunta, a mí por ejemplo en el INJUPEN, yo pagué el jueves de la semana pasada, que fue el 16, le pagué las jubilaciones a todos los jubilados, completitas, no les hizo falta ni una empira, les pagué su jubilación. Entonces, si en situación natural han podido, con su jubilación y su sueldo bruto, menos sus deducciones, con el disponible que les queda poder vivir, entonces, ¿cuál es la diferencia ahorita? No se justifica y esto solamente vendría en detrimento de ellos mismos, porque se pondría en precario al mediano y a largo plazo el pago de pensiones, porque disminuiría lo que tiene que ver con la rentabilidad y no se tendría el dinero que se tiene para poder prestar, porque parte de lo que uno presta es la cuota o el repago o la cuota que uno recibe mes a mes. Eso funciona como un fondo revolvente que uno sigue prestando. ¿Cómo quedan entonces estas personas que no pueden readecuar en estos momentos su deuda? No, ya el tema de readecuación de deuda es otra cosa. El tema de readecuación de deuda para los empleados públicos, jubilados y pensionados, que quieren acogerse a la readecuación de deuda en el marco de la ley de alivio de deuda o de consolidación de deuda, perfectamente bien se puede hacer. Esos programas siguen vigentes, obviamente con las restricciones en términos de cuándo será en función de las medidas de suspensión de labores, porque son de carácter obligatorio y nosotros debemos de acatarlo, no solamente porque son de carácter obligatorio, sino que también porque tienen que ver con la salvaguarda de la vida, no solamente nuestra, sino que de nuestro prójimo. Muchas gracias a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, a la licenciada Marta Doblado. Compañeros, regresamos con ustedes junto a Manuel Rojas. Alejandra, por favor, una consulta. ¿Cómo está esa situación de... Antes de que se vaya la funcionaria, por favor. Mire, la gente está llamando por teléfono de que, en explicación que dio el señor Enrique Burgos, lo dejó en el limbo. Se habla de una plataforma digital, en donde usted consulta cómo puede obtener esos 6 mil empiras, pero si ella nos puede decir exactamente cuál es el mecanismo a realizar, porque con esas conferencias que hay un gallina que hace, ahorita esquivó el bulto. Dijo que era finanzas. Entonces, ¿en qué quedamos? La gente está llamando y está protestando que necesita saber exactamente cuál es el procedimiento. Se supone, no es que se supone, dijeron hoy en la mañana que el RAP iba a poner 3 mil empiras. Bueno, hay que alcanzar 6 mil empiras durante dura la emergencia. ¿Cómo se alcanza? 3 mil empiras pone el RAP. 2 mil empiras la empresa privada. Y el Estado pone mil empiras, a manera de que el trabajador quede con esa cobertura de los 6 mil empiras. Pero el señor Enrique Burgos dijo de que ahorita, como no están trabajando por el COVID-19, hay una plataforma especial. Por favor, consultenle a la señora Marta D'Oblado cómo va a ser este mecanismo. Porque ninguno de los funcionarios escribe el bulto. El señor Enrique Burgos contestó hoy en la mañana, pero esquivando el bulto. Y ahorita la señora Marta D'Oblado, paja, discúlpenme, con todo el respeto que se merece. Entonces, por favor, si le puede consultar, le vamos a agradecer. Francis Milano, la gente quiere saber. Porque hay gente que no sabe cómo utilizar la plataforma del RAP. Tal vez ellos porque ya están acostumbrados. Tal vez dar un paso a paso de cómo ingresar a la plataforma y cómo llenar el formulario para recibir estas medidas. Cómo hacer todo el proceso para poder obtener este beneficio. Pero entonces, si ya tenemos a la funcionaria ahí, por favor, le vamos a agradecer. Por favor, ¿cuál es la respuesta a esta interrogante? Los funcionarios siguen recibiendo su sueldo. Exactamente en la misma condición como que si no existiera el coronario. Entonces, haciendo un gran esfuerzo el Estado de Honduras, que también tiene que destinar recursos millonarios para la compra de hospitales, para la compra de equipo de bioseguridad, en fin, para todo lo que requiere el COVID. Ahora, si esto, por ejemplo, si analizara la hipótesis de hacerse, esto solo va en detrimento de ellos mismos. Sobre todo porque el INJUPEN presta de las cotizaciones y aportaciones que recibe. Entonces, al no recibir las cuotas de préstamo, nosotros nos vamos a vernos limitados para prestarle a otros que necesiten préstamo. Por otro lado, son inversiones que dan rentabilidad. Al nosotros disminuir los préstamos que vamos a dar porque no recibimos las cuotas y disminuir el resto de inversiones, entonces va a haber menos rentabilidad. Al haber menos rentabilidad, el fondo para pago de pensiones se debilita. Podemos hacer números. En tres años de recibir jubilación, la persona percibe a valor nominal el dinero total de lo que aportó y cotizó, en tres años. Eso significa que si alguien vive 20 años, en tres años recupera las cotizaciones que dio. Y los otros 17 años es el fondo, ¿verdad? A través de los aportes de los demás y a través de los rendimientos de las inversiones. Definitivamente, ahorita no se justifica nuestro criterio porque todos siguen recibiendo su sueldo, incluso de manera anticipada. En el caso de las jubilaciones, nosotros en marzo las pagamos el día 16 y se pagan el día 20. En el caso de abril, debí de haberlas pagado hoy y las pagué el jueves pasado justamente para que fuera un mes cumplido con relación al 16. Estimada, en los estudios solamente tienen un interrogante para que nos ayude a despegarla si se pone el auricular, por favor, sobre este tema de los empleados suspendidos. Se hablaba en la mañana de una cosa, pero usted ahorita acaba de aclararnos otra. Con la distribución nada más, entendemos que según lo que usted ha dicho es que aquí a quien compete es al ministro de Trabajo. Bueno, definitivamente es algo que se está trabajando con el ministro Madero. Entonces, yo para que tengan una información más certera, por eso es que les digo de que hablen con el ministro Madero porque él es quien ha estado trabajando en eso junto con el RAP, ¿verdad? Y en el marco también de lo que es el Consejo Económico y Social que está representado por gobierno, está representado por la empresa privada y también por las centrales obreras. Abogada, 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 por favor. Bueno, nos vamos a dar la palabra entonces, don Jorge Bonilla, de poder... Por favor, abogada, solo una consulta más. Le escucha, le escucha, Jorge. Muy amable, abogada Marta Dublado. Una consulta, la institución tiene una plataforma para que las personas consulten cualquier tipo de interrogante. Ahora bien, ¿qué le podemos decir a esta población cuando esa plataforma, de ese número, pues cuando la gente hace su consulta, lo tienen en espera y en espera y en espera y la población lo que necesita saber es precisamente cómo va a accesar a esos fondos. Así como usted lo explicó, de quienes tienen derecho por los momentos, pero créame que son infinidad, infinidad de consultas que tenemos en donde nos dicen a nosotros que nos aboquemos al señor Enrique Borjas o a cualquiera de los funcionarios que esté relacionado con el RAP. ¿Usted sabe, en alguna medida, cómo van a solventar esta situación de consultas que tiene la población? Porque créame, son miles y miles de interrogantes que tiene la gente que necesita saber ya, no mañana, porque el hambre es ahorita. Los fondos se necesitan dar ahorita. Sabemos que el Estado hace su esfuerzo, pero también recordemos que son aportaciones sagradas que realizan y que realizan los trabajadores. Gracias, señora. Bueno, definitivamente creo que en su interrogante ahí mismo está la respuesta. Quien tiene que responder es justamente el que administra y maneja eso. En este caso, si se trata de acceso a la plataforma del RAP, RAP es quien tiene su plataforma, quien la conoce y quien puede dar todas las explicaciones del caso. Ningún funcionario nos da respuesta. Bueno, le agradecemos por su gentileza. Bien, compañeros. Muchísimas gracias. Entonces, Macanudo.